Todo tiene una razón, aun si es solo diversión No haces tiempo de escapar de esta historia Sé que no está bien huir, ni en el principio ni el fin Si en locura de vivir te digo adiós Hola, gusto en verte, creo que ya debo conocerte Adiós, digo ya te has ido, no te he visto, no has venido Insanity, hasta el aire me tortura Soy contra ti, no reconozco ni quien soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Captivati, estoy perdiendo la razón Insanity, hasta el aire me tortura Soy contra ti, no reconozco ni quien soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Captivati, mi corazón se volvió corrupto Yo no pretendía ser el centro de atención Y oculto mi confusión, me desvanezco Los días oscuros son, la luz desapareció Sin locura de vivir te digo adiós Hola, gusto en verte, creo que ya debo conocerte Adiós, digo ya te has ido, no te he visto, no has venido Insanity, hasta el aire me tortura Soy contra ti, no reconozco ni quien soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Captivati, estoy perdiendo la razón Insanity, hasta el aire me tortura Soy contra ti, no reconozco ni quien soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Captivati, quiero detener la corrupción que hay En mi interior y me adormentar Esta cruel locura Tengo miedo Solo al pensar Que esto seguirá No sobreviviré Subtitulado por Jnkoil